Bueno, sí, llevo el pijama por debajo Pero bueno, estoy medio vestida, ¿no? Porque la parte de abajo no se ve, entonces O sea, ni lo del jersey, ni la parte de abajo del jersey Ni la parte de abajo del cuerpo, o sea, los pantalones, bueno En fin ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas a todos macaroners, empecemos por ahí Yo me llamo Macarena, este es mi canal Macarón Y bueno, estoy encantada de teneros de vuelta por mi canal Hacía tiempo que no subía vídeo No voy a pedir perdón porque, bueno, tengo mis motivos Y bueno, no siempre se puede ser constante, o sea Hay que tratar de serlo, pero hay veces que hay cosas que me impiden En fin Pero ya no Es lo importante Ahora voy a subir vídeo Que conste que a Instagram subía historias todos los días prácticamente Entonces, tan desaparecida no he estado Te dejo en pantalla todas mis redes No sé si están de este lado o de este otro Están de este otro Vale, están de este lado También dejo los links directos en mi descripción Que va a ser un link de... No, de beacons Que es como un link que te lleva a todos los links que tengo Entonces ahí ya podéis ver todas mis redes sociales Y ahí ya las tenéis Es fiable, no os preocupéis Que yo ya no uso acortadores de ULs Con los que se ganan dinero Porque no son fiables O sea, no son fiables de que meten virus Entonces yo dije, no quiero hacerle eso a mis suscriptores Es que no todo el mundo tiene antivirus, ¿no? Entonces, bueno, pues eso Para que veáis que pienso en vosotros Ahora uso Bit.ly Cuando los links son muy largos Bit.ly Que eso simplemente es para cortar pero no se gana dinero No tiene redirecciones ni nada Es un cortador de ULs nada más Para que... Porque la descripción tiene un límite de caracteres, ¿no? Entonces, bueno, eso Y bueno, sí Por allá, por agosto de este año Gané un sorteo Es un sorteo de ese cicatriz Bueno, fue un sorteo de ese cicatriz Aquí está la tarjetita que los prueba Me dicen felicidades Diviértete con los productos Besos y abrazos Ese cicatriz, ¿vale? Lo pone ahí Y nada Esta tarjetita la voy a guardar como en paño Como se suele decir Bueno, y una cosita de lo que gané Que la voy a probar en otro vídeo Porque requiere un vídeo aparte, ¿no? Y es este gloss Que es voluminizador, ¿sabéis? Tiene extracto de chile Y... Es pequeñito, la verdad Pero bueno Cumple su función Que bueno, no lo sabemos todavía Pero es que me acordé que Tengo un amigo que siempre repite las frases Que digo en los vídeos Entonces Me hizo gracia Death by chocolate Sí, Sergio Si estás viendo esto Esto va por ti Bueno, en fin Pues esto Que este gloss Es un gloss Pues nada Es de esos que te hacen Los labios más gruesos, ¿no? Dicen que con el tiempo Te... Te dura el efecto, ¿no? Que sería como Inyección de labios Al menos Eso se dice Del que es original De... Too Faced De este yo no sé si Si será... O sea, si pasará eso también Y a ver ahora Tengo todos estos pintalabios Para enseñaros A ver cómo os los enseño A ver así Este es pintalabios por un lado Que son de una línea determinada Que son de la línea Matte Pro Ink Non Transfer Liquid Lipstick Y dura hasta 12 horas, ¿vale? Y luego está otra línea Que es la de Stay 8 Hours Matte Liquid Lipstick De Essence Los anteriores eran de Catrice Estos son de Essence Aquí los tenéis Luego os enseñaré los swatches Y luego de Essence Tenemos el... Blush El colorete Que es un tono así Rosadito Es el tono Beloved 40 Y luego este iluminador Que Dios mío Le había hecho swatch ya Porque no me resistí Bueno, y porque lo subía En las historias De Instagram Y es el Ultimate Platinum En el 10 O sea, ese es el tono ¿Vale? Ultimate Platinum 10 0-10 Y es de Catrice El More Than Glow Highlighter Joder, me cuesta Hablar en inglés, ¿eh? Entenderlo lo entiendo Perfectamente Bueno, también depende De qué acento, ¿eh? Y ahí lo tenéis Espero estar enfocando bien A donde se muestra La cámara Porque este móvil No le tengo pillado Tranquillo Para grabar La verdad Y bueno Ahora os enseño Las paletas ¿Vale? Esta es la Pro Vintage Soul Slim Eyeshadow Palette De Catrice Y luego esta es La Pro Slim Eyeshadow Palette Peach Origin De Catrice Aquí la tenéis Los swatches Ya los tenía grabados Así que los voy a insertar ahora Para que los veáis O sea Voy a ser yo del pasado Así que saludadla de mi parte Y nada Pues espero que os gusten A ver qué tal Vale, entonces Empezamos con los swatches De esta paleta Así están los swatches Están en el mismo orden Que la paleta ¿Vale? De izquierda a derecha Y de arriba a abajo ¿Vale? O sea, sí Espero que lo podáis Estar viendo bien Bueno, y la paleta Que os voy a enseñar ahora Va a ser Espera, me voy a sentar La paleta que os voy a enseñar Sí, se me veía el pijama Por debajo Ya lo sé Sé que tengo un pantalón de pijama No había pensado Que me iba a levantar Y todo Y bueno, la siguiente paleta Que os voy a enseñar Ahora sí Es la Slim Eyeshadow Palette Pro Y se ponen a taladrar ¿Me cachis? Vintage Soul ¿Vale? Es esta Bueno, y como siempre Los hechos Me callan la boca Y la verdad es que Las dos paletas Se ven muy pigmentadas Aquí tenéis las sombras Las empecé a poner desde aquí Porque no vi que aquí También había sombras Pero bueno Os las acerco así un poco más Para que las veáis Sí que es cierto que el negro Por ejemplo Es mejor De la segunda paleta Es decir De la de De la Vintage Soul Que la de Peach Origin Bueno, voy a usar Una paleta en cada ojo ¿Vale? Esta en este lado Y esta en este Y nada Os voy a enseñar Las sombras así Con shimmer Pues os voy a enseñar Como son Con primer de sombras Y sin primer de sombras Este primer es de W7 Se llama Sparkle Stay Súper chulo Aunque huele fatal Eso sí Los que están Los que están al borde De la mano Son los swatches Con el primer ¿Vale? Aquí veis Vamos a usar el tono Garden Para esta prueba ¿Vale? Con cuidado Porque Tiene bastante Fallout Y ahora en la otra mano Vamos a usar Esta Extentric Garden Era la del otro ¿Vale? Dios Están las sombras Como si las hubiese usado Por años Las Estas que estoy Haciendo swatches Aquí tenéis La sombra ¿Vale? Aquí Es con primer Aquí es sin primer Y perdonad lo del dedo ¿Vale? Aquí sin primer Aquí con primer ¿Vale? Y es esta paleta Aquí lo tenéis Hay una clara diferencia La verdad En el primer Está más uniforme Y más lisito Y un poco más intenso Y luego En esta paleta Aquí es Con primer Y aquí es Sin primer ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, vale Con primer Sin primer Ahí lo tenéis Es esta la paleta Y la verdad es que es En esta se nota más La diferencia Sin primer Está más Mucho más suave El tono La pigmentación Quiero decir Y no tan uniforme Y bueno Esto es como referencia ¿Sabéis? Porque realmente Las sombras No suelen ser iguales Unas a otras ¿No? Si has llegado hasta aquí En el vídeo de hoy Te pido que me des un like Si te gusta el vídeo O si te gusto yo también Que te suscribas Y actives la campanita No te olvides de la campanita Con todas las notificaciones Para no perderte así Ni un solo de mis vídeos Coméntame lo que tú quieras Y qué paleta te gusta más Por ejemplo Y comparte con tus amigos Para así llegar a más gente Y que más gente vea este vídeo Si tanto te gusta Compartir es Es amar Así que Ama Y bueno Sin más dilación Vamos a ir con el maquillaje Vale Pues vamos a empezar con esta paleta En este ojo En la zona de cámaras Me puse base en los ojos En los ojos no En los párpados Y me puse base en la frente Con lo que sobraba ¿No? Voy a usar peony O peony O como se diga Este Y voy a poner En este lado solo Todo por la cuenca No sé si lo estáis viendo Ahora sí Vamos a hacer un look Normal de ojos El tradicional Y luego en el otro Vamos a hacer un halo eye Vamos a extenderlo así Un poco hacia afuera Ahora vamos a usar Velvet Esta Ahí estoy inspirada Para hacer el look de ojos Y lo vamos a poner aquí Entre Entre el límite De la cuenca Y el párpado móvil ¿Sabéis? O sea ahí Lo llevamos hacia adentro Y difuminamos un poco Hacia afuera Vale Y ahora cogemos Una brocha de lápiz Vale Y cojo el tono Amethyst Y lo ponemos En el mismo sitio De la anterior sombra El espejo De esta paleta Es un poco enano La verdad Podría ser más grande Voy a difuminar Con la otra brocha Con la anterior Y ahora voy a aplicar La sombra Que me puse en la mano En el párpado Sin prebase De sombras Y la pongo Todo por aquí La sombra es Garden ¿Vale? La anterior O sea la primera Que os enseñé En la mano Y ahora vamos a usar Candlelight Candlelight Esta Y lo vamos a poner En la parte de arriba Del lagrimal Ahí Bueno también También en el lagrimal Porque como no controlo La La manaza Ahora Vamos a ir con el otro ojo Y luego Me voy a hacer El resto de la cara Y voy a Completar el look En cámara ¿Vale? El resto de la cara Me lo voy a hacer Fuera de cámaras Voy a usar En el tono Nature Este Al casi me lo pongo En este ojo Y lo ponemos Por toda la cuenca Pigmenta mucho ¿Eh? O eso O cogí demasiado Voy a limpiar La brocha Para difuminar mejor Sin que tenga sombra Y así que no sea tan Yo no tengo los bordes Tan marcados Voy a poner un poco Por aquí Que no puse Ahora voy a usar Cedar O ceda Ceda No sé Que no sé Como se pronuncia Ceda Ceda el paso Este Y lo voy a poner Aquí Y aquí Puede parecer Un completo desastre Pero creer en el proceso Repaso por aquí Ah, esperad No me puso un brillo Aquí En el arco de la ceja Voy a usar El mismo tono Del lagrimal Voy a aplicar Un poco más Del tono ceda Aquí Porque no No se aplicó Mucho Y ahora vamos a usar La sombra Extentric La primera Que me vi Si es en la mano Wow, eh Y eso que no tienen Prebase Y vamos a aplicar El tono Amba O Yumba No sé Como se dice Cada forma Es más graciosa Que la anterior Cada forma de decirlo Aplicamos aquí Y aquí arriba Y ahora aquí Y ahora con el tono ceda Vamos a difuminar Un poco Y vamos a sacarle La sombra A la brocha Y vamos a difuminar Los bordes Y ahora vamos a poner De nuevo Un poquito de Ceda Y un poquito De Amba Y ahora repasamos Ahora sí Con el tono Con el dedo Este Repasamos Lo de en medio Porque se ha perdido Un poco A ver Voy a limpiar Para ver Cómo queda el ojo Aunque Solo vas a saber Cómo queda Al final de todo ¿Cuál os gusta más? Yo creo que sin duda Me quedo con este lado Porque Este lado Me ha quedado Un poco Pocho Se nota que he perdido Un poco de práctica Sobre todo Haciendo Halo Eye Pero bueno No pasa nada La práctica está Para recuperarla Así que bueno Terminados los ojos En los párpados De arriba Voy a hacer el resto De la cara Ahora Fuera de cámara Ahora nos vemos Aquí estoy de vuelta Bueno Para vosotros habrá sido Un segundo Para mí pues No sé Una vida entera Pero bueno No pasa nada Ya tengo la cara hecha Y vamos a terminar Este lado primero Y luego este otro Vamos a usar Sombras distintas Para se usar más Vamos a coger Moon Dust Que es esta de aquí Y vamos a ponerla Por abajo He hecho una pequeña colita Está interesante Se mezcla con el delineado negro Vale Entonces este look Está terminado ya Este ojo Y ahora vamos Con la otra paleta Y vamos a poner Denim Que es esta Y vamos a hacer Una colita Así Creo que me he pasado Este es el look Final de este ojo ¿Cuál os gusta más A vosotres? Decídmelo en los comentarios Por último Os voy a enseñar Los pintalabios Y también El iluminador Y el blush Primero vamos a ir Con la cara Es decir Con el iluminador Y el blush Vamos a dejar El iluminador Para después del blush Es mate Vale Pigmenta bastante Hay que tener cuidado Creo que me he pasado Pues me encanta El rubor Muy bonito Me gusta mucho Y ahora con Lo interesante El brilli Brighi Os voy a hacer swatches Pone más del rubor Más de una aplicación Porque es que si no No se va a ver El rubor es muy bonito Pero mirad el iluminador Es como purpurinoso Y marca un poco La textura O sea Es bastante Potentorro Si no os gusta Que marque la textura Este no es vuestro iluminador A mi la verdad Es que me da igual Yo con que brille Porque todos tenemos textura Realmente Entonces La textura se va a ver Tengas o no tengas Que vas a tener igualmente Un poquito en Aquí Un poquito mucho Y aquí Bueno ahí tenéis El iluminador Muy bonito Ahí lo tenéis De frente Ahí lo tenéis De este lado Yo os voy a enseñar Los pintalabios Bueno Tenemos Esta línea Que ya os la mencioné Al principio Pero bueno Lo repito Por si acaso Mad Pro Ink Non Transfer Liquid Lipstick 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 En los tonos Confidence Is key Y yo lo os lo enseño Así queda puesto No os lo dije Pero yo estos pintalabios Los probé Para ver que tal duraban Y porque no me resistí Y la verdad es que Duran Si no comes O sea Quiero decir Quiero decir que si comes Ahí ya se van Se van enseguida Mi madre que está viendo Una serie Pues eso Pues eso Estos pintalabios Todos No duran mucho Si comes Porque por el aceite Y tal Hay pintalabios Que resisten mejor Lo bueno Es que A ver No se No se van a trocitos Se desvanecen Entonces no quedan feos En los tonos Nudes No se notan tanto Entonces eso A tenerlo en cuenta Que si os compráis Alguno de esta línea Es mejor comprar uno Nude Que uno Potente Como este Espera Os lo enseño aquí Que se ve mejor el color Porque este No se va a ver tan bonito O sea Pero bueno Se reaplica y ya está Sabéis O sea Tampoco hay problema Pero eso de que duren 12 horas O 8 horas Pues No Es que tendrías que no comer Para ver si dura Pero es que Es imposible Estar 12 horas Sin comer En algún momento Con el pintalabios Puesto Entonces Bueno Ahora me voy a poner este Que se llama This is my statement Aquí tenéis este Que es precioso Pero si no dura Quiero probarlos De Colourpop Que eso Lo recomiendan mucho O lo recomendaba mucho antes No sé si habrá alguno Ahora mejor Y ahora vamos a probar La línea Stay 8 Hours Matte Vale Liquid Lipstick Estes dicen Que son una prueba De mascarilla Pero realmente No lo son Porque claro Si es comido Con el aceite Y tal Se pega la mascarilla Porque pierde La sequedad El pintalabios Bueno Vamos a empezar Con el tono I dare you Que es esto Me encanta Buah Que bien queda Me están empezando A escocer los labios Pero bueno Ya termino Ahora voy a ponerme Date proof No creo que sea Prueba de cita La verdad Bueno Si no te besas Con esa persona Igual si Supongamos Que me he pintado Bien los labios Vale Ahí van las poses Pues yo si Me despido De vosotros Es broma Me lo tendría Que haber dejado El pintalabios Para despedirme La verdad Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Me gusta Suscribíos Y todo ese rollo Y nada Me ha gustado Mucho Grabar de nuevo Que me haya quedado Bien el vídeo Aunque este ojo Deja mucho que desear Este maquillaje Este de aquí Pero bueno A ver No está mal realmente O sea es otro estilo No Ni tan mal Así que espero Que os haya gustado Y nada Os mando un abrazo Muy fuerte Y cuidaos Vale Chao Chao